La banda y mis malas, y te escucho, el guato carajo de él, mirad, por donde las habéis todas, 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 eh? Banda, banda narices, banda narices, banda narices. Ah, esta sí que no sabéis, eh? Ah, mi, y un, la, que se está más arriba. Viva el trueno, viva el trueno, viva la gente torera, viva todo lo que te dice. ¡Vamos! A ver, vosotras que estáis aquí llevando la boca al tanto, creéis que esa mierda de upa que habéis hecho, eso es una upa de condiciones? Iba a decir mierdita, pero te he dado que decir mierda, a ver, por favor. Opa, opa con un par de, eh? Con un par de, de pulmones. Todas para mí, son algo al mejor, si ellas son así, que las odian de todo, todas para mí, todas para mí, son algo al mejor. Opa, opa con un par de, eh? Opa, opa con un par de, eh? Opa, opa con un par de, eh?